Muy buenas a todos y bienvenidos a World War Z Muy buenas a todos y bienvenidos a World War Z ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a World War Z Continuamos con la serie y hoy empezamos los últimos 5 capítulos Es decir, los últimos episodios, el 5, el 6 y el 7 se utilizan como DLC Es decir, ya vosotros tendríais hasta Tokio y ya si queréis comprar los DLC sería el 5, el 6 y el 7 Esta vez jugamos con 3 personas, el juego con Hit y con World Shift Es decir, somos 3 en total Pensamos que como yo tenía el DLC, ellos no lo tienen, no podrían jugar, se les bloquearía y no podrían entrar Lo probamos y lo conseguimos Si uno tiene el DLC y los demás quieren jugarlo, pueden Es lo bueno, es la ventaja Así que decidimos jugar los 3, los 3 episodios últimos que son Marsella, Roma y Canchaca Esta vez vamos a hacer Marsella, que es resistencia francesa Se nos complica la partida porque lo ponemos esta vez en difícil Porque la última vez lo pusimos en normal, porque éramos 2 Y cada vez se complica porque los zombies son más duros Nos caemos varias veces Esta vez, esta partida es de chorra Pero de chorra, lo vais a ver Que nos caemos tantas veces y tenemos unas suertes Pero unas suertes de milagroso Pero bueno, espero que os guste Dale un like, suscribiros que eso me ha ayudado muchísimo Y que tengáis aquí un Discord muy bonito que os puede ayudar Que podéis estar con nosotros, jugar y sobre todo disfrutar Y sobre todo también tenéis un link de nueva Que si hacéis vuestra primera compra o tendréis 5 euros de bono Así que disfrutad del vídeo y nos vemos dentro Pues sí, funciona Uy, nos dejó Pues sí Pues nada Es porque estoy yo Porque soy el pack completo Hacker del año A ver, a ver qué dicen No tengo los subtítulos, así que La primera misión es que tenemos que ir a una zona de cobertura O algo así, no me acuerdo Llegar a la farmacia Vale, ¿te acuerdas Hit? Que están las brechas escondidas ¿Sabes? La única brecha que he visto más escondidas Es detrás de una caja A oscuras ¿Sabes? Son hiper escondidas las brechas ¿Dónde están? ¿Sabes? En cualquier sitio Mira, por aquí Hay un pasillo aquí enorme ¿Qué lugar es Marsella? ¿De qué parte de Europa? Es Francia Está al lado de los Alpes Ah, no Italia Ah, no Es Francia Es Francia Es Francia Está al lado de los Alpes Uy, que no me acuerdo Cómo subir a la arriba A ver Voy a cambiar el arma Porque la silenciada Y este tío Que está de culo Escuchen lo que camina Es un bull ¿Qué es? Allí hay un tanque No No hay ninguna Hay una brecha Por aquí Hay un zombi aquí tumbado Oye Ah, mira Allí hay algo No, hay un arma Un tanque Ahí viene Ahí viene Pero ¿Cuántos hay? Está loco el tipo Muchacho Yo paso Hay un marihuana Creo Aquí hay otro tanque Ya viene Coño ¡Ole! Eso Muy, muy Muy chulo Aquí abajo hay puerta Para brecha Pero yo no he encontrado Ninguna brecha Bueno Es muy difícil Cuando está en difícil Entonces sabes bien El mapa Es muy difícil Encontrar la brecha Tienes que mirar Cada esquina Cada sitio que vaya Tienes que mirar esquina Hay dos caminos Todas las esquinas Cada vehículo Sí Yo me encontré Detrás de una caja O detrás de un coche Y estaba Vale Mi mía ¿Qué combate? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí se puede escalar? Sí Ah Y muestra de virus Tengo Los cadáveres de militares Que no son En plan No están como zombies Siempre hay algo Una carga de brecha O una muestra de virus Voy a entrar por aquí Que he visto antes Una Hay una escalera Abajo Aquí Vamos a Buscar comida Comida Oye aquí se ha montado Una fiesta Mira Un hierro metido Aquí la hoguerita El El champán Eso es un vodka Y aquí Ahí está Pero no es Un recorte Me mató a este zombie Míralo Te lo he dicho Tiene una cara así De sonriendo Así Aquí me lo he pasado de bien Los he masacrado todos Y después me he sentado En el sillón Para tomar el sol Lo normal Cuidado con el zombie Fui yo Fui yo Que estoy veraneo Total Vale Pues nada Ok Clear 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 Mira Brecha He encontrado una brecha Aquí Mira que bienvenida Perfecto Esa es la brecha Oye ¿Qué oigo tú? Un ahullador ¿Dónde está? Un ahullador Ah sí Que no me acordaba Que yo tenía el guardiciclo Este Arma pesada Las apepos Muchachos Yo ya tengo Una escopeta automática ¿Vale a ganar por ella? Ahí está Este Este No El otro está por ahí No Está 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 dentro del castillo Hay que buscar Los cuerpos El desgraciado Uy Hay una bengala aquí ¿Qué está ¿Qué hace? Subiéndose aquí A ver Hit ¿Cómo vas? Aquí con muchos Los pinchos Mira esto es lo que necesitamos En Project Zumboy Esto Las estacas Estas Se debe poder hacer Seguro que sí Hermanito Ay mía Pero vaya Uy Aquí adentro Aquí adentro la iglesia Están en culto Mucho cuidado Están en culto No pasa nada Yo le quito del culto ¿Hoy? No Marihuana Marihuana Eso Eso Que nosotros Le hemos puesto Motes A todos Los bichos Watch World 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 Aquí Aquí ¿Qué hay? Un código de seguridad Y nada más Que las salas te engañan También Mucho Oye Rezamos aquí Esta es la La maría Un padre nuestro Un padre nuestro Con las Llegar al puerto Llegar al puerto Llegar a posiciones Hay que montar ¿Montar? ¿Cómo que montar? Están las traducciones Todas guapas De este juego También ya de arma Que ya viene un montón Para que podamos iniciar Sí, sí Estamos por aquí Montar Perdón Está haciendo Tira al blanco No, no te preocupes Uy, que viene un TAC Contra ese no hago Tira al blanco Pues está ahí Contra ese no me apetece Hacer tiras blanco Madre mía Se ha cerrado tú El pobre Aún sigues teniendo La brecha, ¿no? Así que Vale Sí, no la gasté Solo la desgasto Los puntos de Horda Sí A ver Hay dos caminos Voy a ir por este camino Al lado contrario Uy, que me he cambiado de armas Ese tanque tan bonito Qué lindo tanque Oh, tengo otra brecha Uy, pero ¿por qué no me deja coger? En estos cadáveres siempre hay una brecha Ahora Vale, perfecto Vienen zombies, eh Eh, quieren ver Ya vienen Atrás Coño Coño Que viene un huevo Ahí va, ahí va Qué va a ir Qué va a ir Estás aquí No Alá, tú ¿Qué me ha dicho? Me he botado de seguras, chicos ¿Qué te votó? No, K K, explosivo, cuidado Ay, no lo he visto Tía, pues no me ha hecho daño Atrámonos No nos quedemos aserrados Sí, hay que alcanzar el punto Está más difícil aquí Cuidado No, vamos a seguir con esta Ey, ¿qué ha pasado con War? Perdón, me voy a meter un segundo Que me ha hablado mi novia No, no te preocupes La novia, la novia La novia de Wachif Lo tiene loco Lo tiene loco No, hay que decir que lo tiene loco A huevo A huevo Vamos bajando, muchachos Por favor, gígame Aquí hay Vale, aquí hay hasta mortero Mortero Bueno, parece que van a venir por ese lado, eh Ahí hay otra caja Van a venir de la madre Ay, munición Preparaos Eh, aquí hay otra torreta Mira, la voy a poner aquí Y aquí me pongo yo Cuando venga Ah, ve Toma escopeta acá Ay, sí, sí, sí Para que la mejores No, pero ya está mejorada Ya solo tengo que... ¿Dónde está la escopeta? ¿Qué dices? No la veo Ah, vale, que no la veo Esto la caja está de munición Ay, Dios mío ¿Qué le pasa a esto? Va con retroso A ver, revisemos, revisemos rápido No hay nada No hay nada Hay que ir para brecha Deberían haber abierto brecha, muchachos ¿Dónde? Aquí Te pongo drone hit Así es Ahora aquí hay más cajas, eh A la izquierda No es el pasillo Yo también tengo una brecha Pero la guardo Para la siguiente Ven, sento o este Defender la base Uy, que viene por aquí Aquí, eliminar Aquí defendemos Prepárense para defender Yo voy a coger el mortero Ah, bueno, bueno, no lo coge Ya, dale, dale, dale Ahí vienen, eh Pues el mortero no hace mucho, eh Hacemos una MG montada Con 200 balas Dios Ya no hay balas Cuidado detrás, tanque Uy, Dios mío Ya no hay Screamer Sí, ya lo he visto Hay que echar para atrás Pero ¿A dónde van a atacar estos? La gente Hala, tú Me han dado Con algo ¿No nos pasa a vosotros Que os tiran algo Como una cosa amarilla? Eh, sí Es infección Lo tiro el Screamer Y los zombies Que tienen un brillo verde La cabeza También lo Se lo pegan La infección Marihuana Es tú Así que por atrás Aquí hay otra brecha Para abrir Atrás, atrás, atrás Aquí muchachos ¿Es acá? Voy Defender Cuidado Madre mía tú A ese Si lo matáis Cuerpo a cuerpo Corre, corre, corre Que hay una metrallera Aquí Ahí viene No pasaréis Dios, Dios, Dios Que me matan Cuidado 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 Oh My God Aquí hay que ir sin miedo Al éxito Sí, sí Vamos a morir Vale Vale, voy a coger eso Bueno, yo os dejo Esa era la primera aliada Prepárense Abríos caminos de la plaza Abríos 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 Coño, estás salado Volando tú Vamos Vale Follow me, follow me Uh La iglesia Está andando ya Vamos a misa Vamos a misa Me quedé sin esta mía Vale Lanzapepos Es el lanzapepos Se me quedó de ustedes Ustedes Lanzapepos Se le dice lanzagranadas Lanzapepos Sí Es lanzagranadas Lanzapepos Ese es muy Muy Esto es muy grande Bueno Ahora Ahora los dos Ya no tenemos Hit Los NPCs Que se van conmigo Ahora ya tienes Un NPC Siempre Tío, la campana Está llamando A todo el mundo De hecho Ahí estaba el gritador Deben de estar sordos Porque no están Viniendo a nadie Como que mucho Y subida y bajada ¿No? Así es Marsella Aquí hay una adrenalina Y un lanza Voy a coger esto De franceses Voy, 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 voy ¿Cómo habéis llegado ahí? Me han tirado Subes por una caja Es que no lo he visto Me he caído Ah, por esa caja Vale, vale, vale Yo buscando la entrada Está la otra chica También tirada Es el bot No pasa nada Pobrecita la chica El bot Insta Respaunea No pasa nada No sabes cuántas veces Tuvimos que rescatar A los bots Yo no los rescato Cuando estoy a punto De llegar A un sitio Yo tiro para adelante Yo lo dejo ahí mangado Aquí hay un fusil de combate Si queréis ¿Un fusil o un fusil? No, un fusil de combate Aquí Fusil de combate Aquí hay para brecha Perdón Me he confundido Quería poner esto así Y coger esto Vale Voy, voy, voy He hecho aquí bastante para brecha Eh, yo tengo una brecha aún Parece que hay que defender ¿No? Ahí Ah, sí A ver ¿Qué? ¿Y esta entrada? Pues toca subir ¿Qué es esto? Aquí hay una salida Oye, dice que nos preparemos Si no, nos estamos preparando Pues yo estoy mirando una sala aquí Dios mío Prepárense Dios mío Vale Voy a abrir la brecha de aquí Si no Hay aquí una Hay aquí una Creo que hay otro igual Dios mío Hay como seis Recojan las armas Recojan las armas ¿Dónde se abre la brecha? ¿Habéis dicho? Eh... Hay varios lugares Aquí atrás Ahí Ahí uno Bueno Atrás Pero acá Ven acá Ven acá Ven acá No estoy perdido Ah, vale Ya la veo Ahí Vale Ya está Cuesta Coño Defender Allí Dos Tres cajas De armas A ver Un botiquín De los grandes Un botiquín Uy, que ya defendes tú Uy, que vienen por aquí ¿Qué es esto? Es la madre La madre Hay que defender el coche Defender la furgoneta Yo estoy aquí en la furgoneta Muño Se ha caído la mujer Alcenla y pueden lanzarla Aunque no creo ni ayuda mucho a levantarnos Dios Que me matan Que van a tirar el muro Buah, me tiraron Madre mía Defender la furgoneta Defender la furgoneta Ostras, tú Qué masivo Está muerta la chica Y en 40 segundos Se te van a subir Ah, ya se vieron Madre mía No, creo que hemos perdido Ah no, he muerto He muerto He muerto Cuidado que tienes un Un escupidor detrás Tenías un escupidor De atrás Madre mía Pues no me ha quedado De la otra Acá corre No sé dónde está la munición Ahora sí que morí No, queda uno Queda uno Queda uno Aguanta unos segundos Bendita Bendita habilidad Bien 20 segundos yo aparezco Bendita habilidad Madre mía Y hit en 20 segundos Aguanta Yo 22 10 segundos yo Madre mía No tienes una zona para defenderte No hay ninguna torreta Las torretas estas de automática No hacen mucho daño Estoy aquí dentro No, es que hay Una apuntando para atrás Otra está en la esquina Ahí Nosotros estábamos aquí en medio Las torretas no hacen nada Tenemos una automática aquí O sea, una manual aquí Que está mal puesta La posición Y hay Una desactivada Esa posición Y otra aquí arriba Mi madre Hasta luego Madre mía Ahora Se da cuenta Que se viene por el lado izquierdo ¿Verdad? Sí Entonces las torretas están posicionadas De una manera Intermedia No va a ningún lado No está He intentado hacer algo Más Vienen más Dios Que suben Estoy recargando No me estoy desinfectando Déjame en paz Con mí No, no, no Fui casi muerto Vamos a perder la misión Casi no Bajamos a los de la pared Ya está, ya están Bueno, hombre Oye, yo veo aquí uno vivo O está muerto No, cuando queda uno así El jugo se revienta Se revienta el cerebro No procesa información Ahora Protegemos a estos chavales Venga A ver No hay un médico Ay, qué lindos Que no No saben por aquí Podría Podría Un kit De Bien Enzambios Proteger a estos Yo 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 Tengo Proteger a los dos Ya está afuera Estas torretas están Más Uy No Una bomba Cuidado Vienen por aquí Por la escalera La mujer esta Se mete en todo el rollo Vale Ah, es que hay una torreta aquí Que está Vacía Tengo una caja de armas No voy a ir A tragar Hoy va Me han tirado Me ha tirado Un solo zombie No lo puedo creer He matado todos En la escalera Esta torreta Está vacía Eso es lo que iba a hacer Cuidado Cuidado Que le están dando Por las cajas A proteger Hay que proteger Al otro Que le están dando Uy Que viene más Por la escalera Llevar Ya está Ya tengo yo La otra caja Ya está Entregar Protegemos a estos Coño Pero donde te metes Este Que se mete Con todo el embrollo Pero que es esto Que hace este Que lo matan Que lo matan Al otro Joder Ya estoy Dios Madre mía Un botiquín Van zombies Hostia Me estoy convirtiendo No me lo puedo creer Si Porque no quitar la infección No Pero no tenía infección Era porque Las veces que me muerdo ya Es porque No tengo mucha vida Vale Esta arma Es la mejor De la juego Si Ya lo veo Dios mío Cuántos hay Me iban a matar zombies Me iban a matar La vida real Si no habríamos muerto Todo ya Ya Llegar a la furgoneta Vamos Joder yo iba a aparecer En un segundo Que locura Si si Que locura De chorra Nos hemos ido De chorra Oye ¿Has visto algunos Volando Por el aire? Si No Son las físicas Estas físicas Me recuerdan Al Left 4 Dead Que bueno 3 2 1 Que tal Como estáis Espero que os haya gustado El vídeo Acordaros De darle un like Suscribiros Que eso me ayuda muchísimo Que tenéis un discord Aquí abajo Que tenéis un twitch Que estoy todos los fines de semana Jugando Haciendo directos Y bueno Y sobre todo Espero que os haya gustado El episodio Resistencia francesa Que hemos empezado Bien Y acabamos Como un desastre Pero al final Lo conseguimos Con los milagros Que nos han obtenido Así que bueno Espero que os haya gustado Acordaros como siempre digo Suscribirse Y ayudarme Sobre todo De darle un like Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Espero que os haya gustado Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!